En varias historias, ya sean películas, series, libros o del anime, al final el grupo de los chicos buenos son quienes ganan y derrotan al malvado villano. ¿Pero te has preguntado qué es lo que pasaría si es el villano el que gana en ese momento? Soy Striker Tennyson, dándote la bienvenida una vez más al Triunfo del Mal. Y esta vez hemos llegado a la cuarta y última parte de la historia sobre Kevin Supremo. Video donde Kevin perdió su mente en la locura, asesinando a sus amigos en busca de más poder, y navegó por todo el universo en busca de venganza. Te recuerdo que en la anterior parte, Kevin asesinó a Vulcanos y a Yarkit, y ahí mismo se enteró del regreso de Virgax, a quien fue a buscar y humilló enormemente en su planeta. Y no lo terminó asesinando únicamente porque uno de los decadones que Vulcanos había contratado lo interrumpió justo antes de dar el golpe de gracia. Dándole la oportunidad a Vilgax de ir a la Tierra para buscar un arma legendaria que sabía que podría ayudarlo a terminar con Kevin. Mientras que el esmociano destruía con dificultad a la máquina asesina, solo para terminar el día con una tercera pelea con el cazador que había seguido al tecadón. Y en un intento de añadir al monstruo amalgama a su sala de trofeos, Kyber perdió la vida y Seth, aunque vivió, perdió el Nemetrix. Y Kevin en su ambición la absorbió el aparato, perdiendo lo poco que le quedaba de su mente y quedando más loco por el ADN depredador. También aumentando mucho su hombre de poder, emprendiendo el vuelo para seguir a Vilgax. Todo esto sin que ninguno de ellos supiera que los plomeros se encontraron con Albedo. Quien con la promesa de recibir ayuda para restaurar su mundo, ayudó a los policías galácticos, mejorando las armas que tenían e iniciando el desarrollo de una nueva armadura con los restos del malware. Ha sido un largo viaje junto a Kevin, pero su camino termina el día de hoy, así que te invito a acompañarme a ver el final de esta historia. Han pasado un par de semanas desde la pelea en Vilgaxia. Vilgax antes de llegar a la Tierra, terminó estrellándose en la luna. Necesitaba descansar un poco de la batalla y de su escape, pues había visto a otro de los tecadones especiales ir en camino opuesto al suyo mientras él escapaba. Cosa que le aseguró que tendrá un poco más de tiempo para recuperarse y actuar antes de que Kevin lo alcanzara. Por su parte, en la base general de los plomeros, Albedo les entrega un cubo negro con rayas rojas a los plomeros. La armadura malware está terminada y su cadete estaba listo. Y por primera vez en esta serie, Rook aparece como algo más que una simple referencia mientras los plomeros mueren a manos de Vilgax. Ya estamos entrando en los tiempos donde ocurrirán los eventos de Omniverse y por lo tanto, Rook al ser uno de los mejores plomeros de su generación, sería tomada en cuenta para poder enfrentarse a Kevin, siéndole otorgada la armadura malware para poder darle una mejor oportunidad para ganarle. Pues con esta podría mejorar sus habilidades de pelea a la par de su armamento como su proto-arma. Pero antes de ir a encarar al esmociano, Rook entrenaría para saber usar esta nueva armadura y así poder terminar con este problema de una vez. Kevin, por su parte, está rompiendo robots y causando un poco de terrorismo al tener su mente completamente loca mientras se dirige en rumbo a la Tierra cazando a Vilgax. Estas son tres historias separadas, pero todas se conectan con un evento, uno que resuena en todo el universo. La destrucción del sello de los Eternos y el resurgir de Diagon. Kevin y Vilgax lo sienten, una poderosa fuente de energía proveniendo de la Tierra y un calamar de tamaño descomunal al lado de aquel mundo. En la superficie del planeta, se está llevando la guerra contra la invasión de Diagon. Los Caballeros Eternos se enfrentan a los Esotéricos y las Lucubras, esto mientras los plomeros les ayudan y mandan reportes y señales de auxilio a sus puerteles generales. La situación se ve mal, no saben qué hacer ante esta invasión. Sus aparatos detectan que una onda mental que vieron antes ha convertido a toda la población mundial en esotéricas sirvientes del Diagon y que también Sir George intentó enfrentarse a Diagon directamente, pero no pudo derrotarlo y fue asesinado por aquel ente demoníaco. Todos están desesperados, piden refuerzos, también les advierten que necesitan metal cubriendo sus cabezas para evitar ser controlados. Todo está muy mal y la situación parece apocalíptica. Los plomeros espaciales envían varios refuerzos para enfrentar esta prioridad, posponiendo a Kevin a prioridad de menor a la de Diagon. Por lo que también mandan a Rook, sirve que practique un poco más con esa armadura. Incluso Albedo se ofrece para enfrentarse a ellos, pues él está consciente de la gravedad de la situación. Asmur le llegó a contar sobre esto mientras era su asistente. Así que se suben a una nave con Rook y van a la tierra, usando el hiperspacio para llegar lo más rápido que pueden. No tardan más que unos minutos con todo eso y aterrizan para poder otorgar apoyo. Sin embargo, cuando la apuntan al calamar dimensional, este suelta un grito desgarrador. Los plomeros se confunden, no sabe qué está pasando. Solo parece que esa criatura enorme está sufriendo, agonizando, mientras también parece que se está encogiendo. Intentan pensar una explicación al asunto. Sin embargo, aquí Rook y Albedo descubren que no son los únicos que vinieron para enfrentar a Diagon cuando escuchen el ruido de unas pisadas metálicas y una voz bastante familiar para Albedo. Maldito Levin, robó mi idea. El poder de ese demonio me pertenecía. Pero no importa, se lo arrebataré una vez que acabé con él. Esto no será como nuestro enfrentamiento en Vilgaxia, pues ahora tengo el poder de la espada que lo derrotó hace siglos. Si pones atención, entenderás que durante todo el caos que ocurrió, Vilgax entró al campo de batalla para ver si podía encontrar el superarma de la que los esotéricas le hablaron antes. Encontrándola gracias a que algunos plomeros y caballeros eternos gritaban en dirección al cadáver de Sir George. Y cuando la recogió, la espada le otorgó una armadura exactamente igual a la del primer caballero que tuvo en su día. Todo esto mientras Kevin atacaría directamente a Diagon, empezando a absorberlo en busca de obtener su energía. ¿Cómo sé que Kevin podría absorber a Diagon? Porque se deja explícito en la serie que tanto él como Agregor hubieran podido absorber al bebé celestial Sapien, la raza más poderosa del universo de Ben 10. Y sí, no tendrá todo el poder de Diagon porque solo obtiene el 10% de los poderes que absorbe, pero aún así esto será un enorme subidón en el poder de Kevin, a quienes los plomeros podrán ver cuando termine de absorber a Diagon, con su cuerpo rodeado de energía y sus ojos completamente perdidos en la locura, cuya mirada baja hasta ver al pulpo en armadura, quien tiene a su lado a un guerrero plomero que está usando una armadura de metamorfo color roja y a un Galvan con el poder de cambiar de formas a su antojo. Aquí podremos apreciar una batalla legendaria. Solo imagínalo, este es un Kevin supremo con los poderes de Gwen, Darkstar, los prisioneros del área 51, los depredadores del Demetrix y ahora también el de Diagon. Y este tiene que enfrentarse a un Vilgax que está ablandiendo a Escalón, a un Rook que está usando la armadura malware mejorada con tecnología de los plomeros y Albedo, quien puede convertirse en diferentes alienígenas de forma infinitilimitada. Pensarás que la ventaja directa va sobre Kevin, pues él absorbió quizás a la segunda forma de vida más poderosa del universo fuera de los Celestial Sapiens. Pero te repito, los osmosianos solo adquieren el 10% de los poderes que absorben, mientras que Vilgax tiene la espada que derrotó a Diagon en el pasado. Rook es un plomero entrenado y bastante talentoso por su cuenta, además de que la armadura de Mechamorfo le da mucha asistencia con su fuerza y armamento. Esto sin olvidar albedo, aunque aquí no tiene a los supremos, ahora es básicamente un Ben Tennyson con la inteligencia de un Galvan y eso no es poca cosa. Y también te recuerdo que este Kevin no tiene el razo sino total de sus actos, el ADN depredador lo disminuyó mucho, por lo que no se le ocurre usar la onda mental de Diagon, aunque aún así no serviría, pues Vilgax y Rook están cubiertos por metal y albedo está vulnerable pero no es la mayor amenaza aquí. Solo es el primer ser al que ataca Kevin. Kevin intenta golpearlo, pero albedo se transforma en diamante y usa su agilidad para enfrentarse al monstruo, mientras Rook le da asistencia disparando los rayos de varias dúplicas de su propio arma en la armadura Malware, y Vilgax va a enfrentarse cuerpo a cuerpo contra él. Son 3 vs 1, pero este 1 puede defenderse bastante bien al absorber los rayos de energía de Rook con la absorción de crónico y redirigiéndolos contra Vilgax, además de presionarlo con sus propios rayos nucleares de energía. Y al mismo tiempo usa un sugrito sónico contra albedo para dañarlo, obligándolo a cambiar de alien para no ser dañado además por esos fuertes gritos. Este es el escenario de una pelea épica, una confrontación legendaria que decidirá el destino del universo. Y estuve pensando mucho sobre cómo es que ocurriría esto y me di cuenta de que esta historia de El Triunfo del Mal será la primera donde no... Será la primera donde el final no es uno cerrado, pues la línea temporal donde está ocurriendo esta historia ahora se divide en 3 posibles finales, dependiendo de cómo se desarrolla la pelea del Caballero Pulpo, el Galvan cambiante y el Granjero de Hierro contra el monstruo Mal Gatman. Ya que aunque nuestro protagonista es Kevin y el guión está a su favor, aquí no hay una forma que garantice su victoria al 100%, pero tampoco es como agrego que sí o sí sería borrado de la existencia por lo Celestial Sapiens apenas terminará de absorber al BB-Alien X. Así que bueno, por esta vez, porque vale la pena, voy a contarte los 3 posibles finales que tiene esta historia. Y te invito a escribir en los comentarios cuál es el que tú piensas que sería el más probable o cuál de los 3 es el que te gustó más. Pero bueno, ahora vamos a ver los finales para esta historia. Primer final Victoria Monstruosa Rook y Bill Bax están peleando bien contra Kevin. Sin embargo, aunque el monstruo Mal Gama no está pensando, su distinto salvaje le hace reaccionar muy bien al momento de usar los poderes para contrarrestar los ataques que le arrojan. Albedo comenta el error de intentar enfrentarlo cuerpo a cuerpo transformado en un Mungosaurio. Pero si Kevin logró derrotar a su forma suprema, un simple Baxasaurio no es rival para él, superándolo bastante en fuerza y golpeándolo a repetidas bestias hasta dejarlo inconsciente. No cree necesitar su poder, así que solamente lo toma por la cola y lo arroja hacia el cielo, terminando con su vida usando sus rayos oculares heredados de Diagon, los cuales inmediatamente usa contra Vigax, quien fue el presidente en acercársele, dándole una mejor pelea y más difícil que la que tuvieron tiempo atrás en su mundo. Hasta que Kevin se harta y libera una fuerte descarga eléctrica que paraliza por completo al calamar, e inmediatamente lo atraviesa con su pinza de tallenita. Y guiado por sus instintos de carnívoro de predador, empieza a comérselo vivo, mordiendo con su poderosa mandíbula los tentáculos y la barbilla de Vigax, arrancándoselos uno por uno mientras los disgustaban. El conquistador galáctico por más que forcejea para soltarse y clavarle la espada a este monstruo, el dolor es simplemente demasiado. Sin mencionar que Kevin está sostenido con bastante fuerza su mano con la espada para evitar que lo interrumpa. Aquí Vigax se encontrará finalmente con la muerte, esta vez no podrá evitarla. Cuando ya no tiene fuerzas, solo deja que era escalón al piso, y con ella, la armadura que lo cubría desaparece, dejando su carne perfectamente expuesta a este nuevo depredador. Sin embargo, todavía queda una última esperanza. Este es Rook, quien se vio afectado por el shock al ver a Kevin comiéndose a Vigax. Se quedó paralizado unos momentos por la escena, pero volvió en sí al ver que el villano soltó la espada. Rook está harto de esto. Kevin es una verdadera amenaza, y esto debe terminar aquí y ahora. Se abalanza contra Kevin para poder acertar más tiros. Esto hace que el monstruo reaccione y se acerca para atacarlo. Pero Rook lo esquiva usando su agilidad, y en un descuido del monstruo, el plomero usa el arma más poderosa equipada en su armadura, el cañón de taquiones, el cual impacta directamente en Kevin, y parece que lo ha desintegrado en miles de moléculas. Esta locura parece que ha llegado a su fin. Rook solo se sienta para atarmar un respiro. Lo que no sabe es que esto está lejos de terminar. ¿Recuerdas cuando ven o su agu para salvar a Pisces? En ese episodio, el Alien Slime fue totalmente atomizado. Pero aún así, Ben sobrevivió. Y sí, el cañón de taquiones pone a su enemigo en un universo subcelular, pero con los poderes de Goop, Kevin podría sobrevivir a eso también. Y por desgracia para Rook, ese pequeño momento de paz donde creyó haber terminado con Kevin, lo hizo bajar la guardia. Y por eso no se dio cuenta cuando el monstruo se regeneró, y lo tomó del cuello. Usando todo su poder restante para freerlo con una poderosa descarga eléctrica. No lo mató, pero sí dejó completamente destruida la armadura de Malware. Y muy herida al Rebunagander. No puede moverse ahora, y lo último que verá son los ojos de los mocianos volverse rojos, antes de terminar con su vida con sus rayos oculares. No hay más amenazas que puedan acabar con Kevin. Él ha ganado, pero esto le ha costado por completo su mente. Ahora no busca poder y venganza solamente, sino que se ha convertido en Beopredador Apex. Y todos los seres del universo son su presa. Segundo final, el fin de la locura. El combate se hace cada vez más pesado. Kevin está atacando brutalmente a sus tres contrincantes. Albedo es superado rápidamente, pero empieza a utilizar más esa mente brillante que siempre presume para pensar en alguna estrategia para poder ganar. Rooka intenta terminar con el los mociano con la ayuda de Vilgax, pero simplemente la bestia se defiende bastante bien con su amplio repertorio de poderes. Pero esa ventaja se acaba cuando Albedo tiene una idea en su cabeza, un cambio de alien, uno que ni siquiera Ben había usado hasta ese momento, pero que Albedo tenía desbloqueado. Se convierte en Grav Attack y usa sus poderes gravitatorios sobre Kevin para que este no pueda moverse. Vilgax ve esto y toma la oportunidad. Se acerca lo suficiente para rebanarle el cuello con Ascalon y solo por si acaso, también le atravesa el pecho con la espada de Asmuth. Albedo deja de usar sus poderes gravitatorios. Finalmente ha terminado. Aunque parece que habrá un nuevo problema, pues Vilgax los amenaza con usar la espada para conquistar el universo. Pero es rápidamente callado cuando Rook usa la armadura malware para absorber la espada, dejando desarmado a Vilgax y después es noqueado de un fuerte golpe. Rook irá a entregarle a los plomeros, al igual que la armadura malware con la espada absorbida. Volverá a casa para descansar un poco de todo lo que ha pasado. Y por su lado, los plomeros cumplirán su promesa con Albedo, borrándole su historia al criminal y otorgándole tecnología y los recursos necesarios para reconstruir Galvan Prime, mundo donde ahora él será el líder, guiando a su gente a quienes obligará a reconocerlo como el Galvan Supremo. Pero eso es otra historia. Tercer final Kevin lleva la ventaja sobre sus oponentes. Rook usa al máximo el poder del traje de malware, pero el daño ocasionado por los rayos oculares de Diagon es demasiado para la armadura. Todavía es funcional, pero poco a poco empieza a desgastarse más. Albedo no está mejor, está usando varias de sus transformaciones para atacar y evadir los ataques del monstruo amalgama. Y también está Vilgax, que aunque no lo muestra, está asustado porque puede que este sea su final. Antes fue derrotado en Vilgaxia, y aunque aquí están peleando 3 vs 1, no pueden superar a Kevin, simplemente es demasiado poderoso. Así que lo decide, usará todo el poder de la espada. Este empieza a generar un brillo cegador, incluso para el propio Kevin. Pero Vilgax no sabe controlar toda esa energía, siente que empieza a salirse de control. El brillo incluso lo está afectando a él, no puede contenerla y simplemente se libera, soltando una onda de energía que afecta a todo el planeta, destruyéndolo por completo, incluidos los seres que estaban combatiendo en aquel desierto. El planeta Tierra y la humanidad fueron destruidos en unos momentos, pero al menos las amenazas de Diagon y de Kevin terminaron junto al planeta. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien que pueda vencer a Kevin? Bueno, en el segundo y tercer final, Kevin fue derrotado por la última resistencia que tuvo. Mientras que en el primero, bueno, aunque ya no voy a abordar eso durante todo un video, Kevin podría ser detenido si los plomeros llegan a crear una máquina absorbente de poder, como la que tenía Vilgax, o la que Dark Star improvisó en la soledad. O también podría ser detenido por los Celestial Sapiens, ya que cabe la pequeña posibilidad de que Kevin quiera regresar al fuerte de la creación e intenta absorber el poder de los Celestial Sapiens, lo cual lo llevaría a compartir el mismo destino que Gregor tuvo en su video. Esto fue un gran viaje, pero ahora dime, ¿realmente crees que estuviera así del universo si el malo hubiera ganado en la batalla? ¿O cómo crees que se hubieran desarrollado los acontecimientos de esta realidad con Kevin Supremo ganando? Escribe en los comentarios cómo tú crees que todo hubiera ocurrido y además, ¿cuál de los tres finales crees que es el más probable ocurrir? Te recuerdo que le des like al video si te ha gustado y te suscribas a mi canal para ver más historias como esta en un futuro. Ahora me despido, te habla de Striker Tennyson y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto compañero, cuídate y sé una muy buena persona. ¡Hasta la vista!